Me dijo, le voy a pedir una cosa, por favor, compa, y se lo voy a pedir como amigos, se lo voy a pedir como amigos esta vez, me dijo, como amigos, no me vaya a sacar el corrido ese así, compa, me dijo, por favor, ¿qué es eso, compa?, ¿qué es eso de que mi señora más cabrona que bonita?, ¿qué es eso, compa?, no, compa, nomás le encargo, por favor, que no me vaya a sacar ese corrido así. Y se dio como Don Ramón, tragué así como, tragué ese libido, o no sé qué traía entonces, pero, y se dio, compa, digo, compa, ¿qué rollo mis amigos?, ¿cómo andamos?, una vez más, aquí saludándolos, por medio de este podcast, desde Madel, que bendito sea Dios, y gracias a todos ustedes, está teniendo bastante, bastante resultado, pues, bastante éxito, y vamos por más, señores, gracias a todos ustedes, brindo, porque es un poco de mañana, brindo con café, con la tacita que me regaló mi nieto, ah, pues también por acá tiene. Saludándolos, el podcast pasado, señores, platiqué con ustedes sobre una anécdota que ha tenido mucho, mucha controversia, en mis canales, en mis redes sociales, mayormente gente que me felicita por las historias, por las anécdotas, vuelvo a repetir, cuando yo platico con ustedes, cuando yo platico una anécdota con ustedes, van a escuchar, realmente la verdad, realmente lo que pasó, si para algunos son mentiras, si para algunos piensan que no es cierto, si el, sálvase a la cosa, pueden pensar lo que quieran, son libres de pensar lo que quieran, yo, les puedo asegurar, y les digo, si me quieren creer bien, yo lo que platico, lo platico, porque son vivencias, son anécdotas, y pues, si ustedes quieren que las comparta con ustedes, les interesan, bienvenidos, vienen muchas más, si, eh, no les interesan, pues, ya les he dicho, en algunas otras ocasiones, no, hay, hay muchos canales, hay muchas opciones, en YouTube, y pues, adelante, son libres de elegir lo que ustedes quieran. En el podcast pasado, comenté, de la anécdota, eh, con el 10, con, con, con el señor Vicente, y después, les dije que les iba a comentar en otro podcast, la anécdota, una anécdota, pues, algo que me acaba de pasar recientemente, no, ahora con mi compa Chavo, el Chavo Feliz. Acabo de escribir un corrido que se llama Serafín, donde, por supuesto, eh, menciono a la familia, eh, una hermana, de mi compa Cera, eh, que, pues, es esposa de mi compa, de mi compa Chavo. Y el corrido, pues, le gustó mucho, como siempre hago los corridos, siempre los escribo, siempre se los mando para, para la autorización, los hago llegar, por supuesto, al homenajeado, en el corrido. Entonces, pues, no fue la excepción, se hizo lo mismo, y todo bien, todo muy bien, eh, causó un poquito de, causó un poquito de, 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 de cotorreo, pues, la parte donde, hay una parte donde, donde, donde dice, Esa parte, en Culiacán, de donde soy originario, cuando decimos, hombre, compa, ese vato es más cabrón que bonito, o sea, es un chingón, pues, estamos, estamos tratando de decir que es un, que es un cabrón, pues, que es un chingón. Igualmente, la mujer, hombre, esa mujer es más cabrona que bonita, compa, cuidado, porque aguas, o sea, algo que, que es de, que es de agallas, pues, que es cabrona, como nosotros decimos, pues, va. Entonces, se me ocurrió ponerle esa parte al corrido, entonces decía, mi hermanita Teresita, más cabrona, que bonita, vale más portarse bien, compadre, chao. Así como, cuñado, aguas con mi carnala, porque, es, 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 es caraja, es cabrona. Eh, y pues, ensamblaba perfectamente bien el verso, va, y lo entiendo de esa manera yo. Después, bueno, primero voy a platicarles la historia. Entonces, ya, lo mandé muy bien, causó un poquito de, de cotorreo, pues, aparte, pero, 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 aprobado, vámonos. Y ya, le dimos para adelante. Eh, el pedo fue, señores, cuando empezó a, a grabarlo, a, empezaron a grabar, a grabarlo muchos artistas, pues, muchos artistas de Culiacán. Mis amigos de Doble Cara, con Papa Anterbélico, también, que también tengo una anécdota con él, luego se la voy a platicar esa en otro podcast. Eh, y luego, también, pues, muchos grupos, muchos grupos, si se me va uno, mil disculpas, pero muchos grupos de Culiacán empezaron a grabar el corrido, será fin. Y un buen día, yo tenía ratito, eh, tengo rato que, pues, que me vine a, a, a radicar en Estados Unidos, ¿no? No estoy 100% acá, voy y vengo, un tiempo en Culiacán, pero voy y vengo, voy y vengo. Pero me la paso el mayor tiempo, eh, de hecho, tengo mi oficina acá en Estados Unidos, y es por eso que me la paso más acá. Se puede decir, ¿no? Pero, pues, también, estoy brincando, eh, frecuentemente a México. Es que me tomo, ahorita me tomo un trago de tequila, porque, eh, con esto no abastece para platicar. Amanezco, en, en, en Los Ángeles, California, y me están llamando de Culiacán, un compañero, eh, artista, inclusive, pues, no voy a mencionarlos porque, como repito siempre, señores, muchas veces, la gente no quiere ser mencionada, eh, toco ante al tema de lampa, se puede decir, como se, como se decía antes, que se, se escuchaba perro. Entonces, por respeto no voy a decir, pero me marcó un compañero, otro compañero, también de Culiacán, que se dedica a, a, a la cuestión de YouTube, me marcó, me mandó también mensaje, otro compañero, varios artistas, varios artistas de Culiacán, oiga, que se reporte para allá porque lo quieren para una fecha, lo quieren para una contratación, oiga, que se reporte para allá. Se me hizo muy raro porque dije, bueno, ellos, cuando quieren, ubican tu teléfono, o si no, lo agarran de una parte, se lo preguntan a uno, o a quien lo tenga, pero, pero, dan contigo porque dan contigo, pues. Y se me hizo raro a mí que me estuvieran llamando terceros, otras personas, pues, y, 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 compañeros del, del medio, pues, artistas. Pero bueno, dije, pues, no sé, a lo mejor mi compa perdió mi número, a lo mejor, pues, no, no, no sé, no me ubicaba, o no, no sé, de alguna manera, pues, a lo mejor quiere contactarme, y, pues, me dijeron que era una, una fiesta para él. Y, pues, como le digo, me hablaba uno, me hablaba otro, pero ninguno me decían los cabrones, ahora sí les digo, ustedes saben quiénes son, me hubieran dicho la neta, hombre, como dijo Chalino, me hubieran hablado derecho, hombre, me hubieran dicho pa' qué me querían, ya me hubiera ido yo como persinadito, hombre, porque sí sabían, cabrones, no me digan que no. Y entonces, pues, ya, me pongo en contacto con el, y me dice, ¿a quién habla? Sí, cómo no, sí, cómo no, claro que sí. Y, ya, oiga, me dijo, le voy a pedir una cosa, por favor, compa, y se lo voy a pedir como amigos, se lo voy a pedir como amigos esta vez, me dijo, como amigos. No me vaya a sacar el corrido ese así, compa, me dijo, por favor. ¿Qué es eso, compa? ¿Qué es eso de que mi señora más cabrona que bonita, qué es eso, compa? No, compa, nomás le encargo, por favor, que no me vaya a sacar ese corrido así. Y si yo como don Ramón, tragué así como, tragué ese libido, o no sé qué traía entonces, pero, y yo, compa, digo, digo, compa, pues, la neta, yo no le veo nada mal, viejo, le digo, sinceramente, porque no sé si la he escuchado, pero es una expresión de una persona que es chingona, le digo, de una persona que es canija, que es cabrona, que es, que es de agallas, no, compa, dice, pero, oye, le voy a decir, somos compas y todo, dice, pero, ese rollo, por ejemplo, usted, lo canta así, y, y porque a los muchachos los conoce de morrillos, y, de alguna manera, hay una confianza, hay una, hay una relación, pero así como que cualquier cabrón, ya me la, me, me lo esté, lo esté cantando así, y que lo empiecen a cantar así, y que, y que digan esa brujería, esa brujería, y que digan esa grosería de mujer, que cualquier cabrón me la esté cabroneando, como que, no me está gustando mucho, me dijo, y, sinceramente señores, lo reconozco, y no por culo, pero, una parte si no, pero no, no por culo, pero si reconozco, que es verdad, esa parte si tiene razón, mi hermanita Teresita, más cabrona, que bonita, vale más portarse bien, o sea, yo, que, tal vez, lo hice con, 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 totalmente, otro, otro, otra intención, a la que se, a la que se pudo, malinterpretar, verdad, yo lo hice como un, algo, un rollo chingón, como siempre digo, pero si, puedo pensar, y me puedo poner de la parte, de mi compa, que si es, es como, si, y pues como que llega un grupo ahí, que el, que el, vamos a suponer que el corrió, pega un chingo, y como que llega un grupo ahí, unos chirrines, y le empiezan a cantar así, pues como que, calmate cabrón, o sea, entendí esa parte, de la manera que me la, que me la explicó, y pues, y le dije compa, no, no, he entendido totalmente, le digo, sinceramente, le vuelvo a repetir, yo lo hice con, totalmente otra idea, porque, porque, hay una estimación, hay una estimación por la familia, porque siempre han, han aplaudido mucho mis corridos, de hecho, mis, mis corridos, tengo comentarios, de que mis corridos, son los, son los corridos que más, que más, que más escuchan, los señores, por ejemplo, cuando se casó mi compa, se me invitó, tuve la oportunidad de, de que me invitaron a la boda, de mi compa, de mi compa Chavo, y, y la Teresita, pues, no se estaba cantando ahí, ningún corrido, señores, todos los artistas, que estuvieron ahí, no me van a dejar mentir, no se estaba cantando, ningún corrido, y, y me dice la señora Leti, que le mando un saludo, con todo respeto, oiga, hágame el favor, nada más de subirse, a cantar el corrido, del árbol, porque ese es el corrido, favorito de mi marido, del señor, del sombrero de lado, a no le digo, con mucho gusto, yo, por respeto, pues estoy cantando otras cosas, pero si no, súbase y cánteme ese corrido, no más dice, ese corrido, se va a cantar esta noche, nada más, me subí, en la boda, de mi compa Chavo, Teresita, y se cantó, esa noche, solamente, el corrido, de, el árbol, el árbol del mayo, que mucha gente lo conoce así, verdad, pero, pero ese es el único corrido, que se cantó, pues ya, entendí la petición, a huevo, ya cuando lo, le cambié, platicamos, platicamos ahí con el, con mi compa, el del barril, y le dije, va compa, eh, mi, mi, ahora le pusimos, mi hermanita Teresita, mis respetos comadrita, también hay, también hay, también, oh, mi hermanita Teresita, mis respetos comadrita, también un saludo a mi compadre Chavo, ya, así se le puso, y que bueno, que estoy haciendo este podcast, para que los grupos que la, que la graben, que me hagan el favor de grabar el corrido, cántenlo así cabrón, no, 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 no van a cantarlo, como yo lo había escrito, porque era una tabliza junto conmigo, y le dije yo, pues ahí va compa, ahí le va, así lo pudimos poner, no sé si le parezca, mi hermanita Teresita, mis respetos comadrita, también un saludo a mi compadre Chavo, y, andele compa, y dice, pues así, no, pues así chingón, le chingan, no, pues que, que diferencia, que no sé, y le había tomado unas, unas copitas yo en el, en el estudio, no, como siempre cuando he hecho voz, pues, me he hecho unas, unas copitas, por cierto, aquí tengo también mi compa J3, que es un corrido que próximamente va a salir, una persona de guerrero, que me va a mandar un mezcalito de guerrero, ay papá, ya lo quiero tener aquí en mi botellita, porque tengo tequila, pues, pero, el mezcalito, es otro pedo señores, el tequila es una, una peda bien sabrosa, pero el mezcalito, ay cabrón, sabiéndolo tomar, porque también, te fuiste horcón del medio, si, si, si te quieres poner a pistear como si nada con el mezcal, te fuiste, se te cierran los ojos en caliente, y le digo yo, de todos modos, le digo mi compa, pues, Simón compa, quedó bien, pero estaba más chingón de la otra forma, todavía, cuando no me dijo, ah sigues hijo de la chingada, pero, hay un respeto, mutuo, de las dos partes, los primeros corridos, pues, es que ya estoy viejito, ya soy un pinche dinosaurio, pues, casi a todos los primeros corridos se los hice yo, pero, pues, no es como de que porque me sienta chingón, sino porque, pues, tengo muchos años en este pedo, 30 años ya en esta madre, 30 años en el mierdo artístico, digo medio artístico, imagínense, pues, a huevo, este, pero esa fue la, la anécdota, pero ya todo quedó, todo quedó bien, todo quedó entendido, lo cambiamos, y como, como yo digo siempre, compa, pues, no más la gente que ya lo, ya lo, ya lo grabó así, pues, ni modo de decirles que, que los desgraben, pues, ya hay mucha gente que en caliente lo graba, y ya, pues, salen algunas copias, pero lo bueno que de aquí para real, ya se está haciendo diferente, pues, y pues, no sé, ojalá que en alguna, alguna privada o algo, una fiesta particular de, de la familia, si se me permita, cantarlo como, como lo escribí, pues, porque la letra está chingón, pues, pero, pues, bueno, donde manda capitán, no gobierna marinero, señores, entonces, pues, esa fue la anécdota, hay muchas más, pero no siempre quiero platicar de ese rollo, señores, he tenido la oportunidad, no sé si la suerte, porque, a veces, es difícil, no es fácil como decir, voy a ir a cantar ahí, porque muchas veces, estás en el lugar equivocado, aunque tú estás trabajando, yo siempre he dicho, no tengo nada que esconder, porque estoy trabajando, respeto siempre, a la gente que no le gusta decir, que trabajó ahí, que trabajó allá, lo respeto muchísimo, pero, si yo decido decir, que si lo hago, no le veo el problema, porque de todos modos, siempre he dicho, aunque digas que no, entre artistas, a veces se topan ahí, salen fotografías, y por ejemplo, aunque digas que no, cuando te quieren investigar, por alguna razón, que no tienen, los artistas, los cantantes, señores, yo lo hablo por mí, yo lo hablo por mí, lo voy a hablar por mí, yo el que va y le cante, a un, a un pesado, como decimos, en Culiacán, lo he dicho siempre, y lo he repetido, no me hace partícipe, de las, de las acciones ilícitas, que ellos realicen, ¿me explico?, yo voy a hacer mi trabajo, una vez dije, pues es como si, en las fiestas de, de, de ellos, hay payasos, 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 no mentira, coma, coma, un abrazo, hasta culichi, chingón, lo del bochito de viejón, chingón, me lo estoy quemando, hay payasos, hay gente, que hizo la barbacoa, o el, pinche esa madre, que le ponen, que parece vómito de perro, lomo, lomo, lomo con gravy, no sé qué chingados, pero, hay gente, que llevó el mobiliario, las mesas, entonces, tendrían que investigar, a todo mundo, porque no más escogen, a veces a los cantantes, porque se llevaron a Ramón Ayala, a investigarlo, a, creo Lupe Tijerina, también en su tiempo, porque se los llevaron a ellos, o sea, tendrían que empezar por todos, si, si la cosa es, que uno no tiene que trabajar, con ese tipo de gente, pues entonces, no no más los artistas, tendrían que llevarse al payaso, al payasito, tendrían que llevarse, al que llevó las mesas, los manteles, al que hizo el pastel, al que hizo, porque, hay mucha gente, que trabajó en, en la fiesta, en la fecha, en la fiesta, entonces, ojo con eso, no sé por qué, no más el artista, entonces, repito, yo, a lo mejor trabajo, pero no, no por eso, yo soy, cómplice, o yo estoy de acuerdo, con las cosas, que él hace, me explico, voy a trabajar y punto, así como puedo ir a trabajar, a un político ratero, que pues a lo mejor es ratero, pero pues a mí me habló, para que fuera a trabajar, para que fuera a cantar, me entienden, yo no le voy a andar preguntando, oye cuando te robaste, la jean, si robé, pero poquito ese, saludos para Nayarit, para toda la raza de Nayarit, entonces, no voy a, y es la misma, pues, a lo mejor hizo cosas malas, o ha hecho cosas malas, pero yo no voy a, a cuestionarle su vida, yo no voy a cuestionarle su vida, yo no voy a, a decirle lo que está bien, lo que está bien, yo voy a trabajar, señores, estaría mal de mi parte, que yo quisiera juzgarlos, o decirle, esto no, no mames, para que vendes perico, no chingues, te chingaste al pueblo, con 200 mil, no mames cabrón, estaría mal de mi parte, porque estoy arriesgando, arriesgando mi integridad, tal vez la mía, y la de mi familia, y no lo voy a hacer nunca, voy a trabajar, voy a cantar, si quieren que les cante corridos, les canto corridos, si quieren que les haga corridos, les hago corridos, si quieren que les canten, lo que quieran, lo voy a hacer, porque es mi trabajo, lo explico, y pues así, señores, siempre lo he dicho, pero lo repito otra vez, esta cachucha, que aquí ven, es una cachucha, de una colaboración, que hice con mis amigos, de Gallo Pobre, Gallo Pobre Brandt, la marca Gallo Pobre, que puedan buscarla por ahí, por Instagram, como gallopobre.co, la neta, mi compa Tommy, hacen unas cachuchas, tiene una creatividad, el carajo, para hacer este tipo de cosas, muy muy chingona, deberían de darse una vuelta, por ahí, por su página, que tiene ahí en Instagram, y checar las gorritas, que tiene, y también de una vez, adquirir esta colaboración, que hicimos con él, con el personaje de Mario, amigos también, lo más reciente, que acaba de salir, en la música, de su compa Mario, El Cachorro Delgado, es una canción, un corrido más bien, que se llama El Dani, ya lo platiqué antes, no lo había platicado, en un podcast, pero, es un corrido, que se llama El Dani, de un niño, que perdió la vida, desgraciadamente, se quitó la vida, a los 13 años de edad, y como siempre digo, aunque sea tan inexplicable, para nosotros, nosotros no somos nadie, para juzgarlo, su papá, mi compa Dani, también del mismo nombre, me dijo, compa, él era muy fan de usted, porque siempre, cuando estábamos grabando, en algún estudio, iba el niño, iba, ayudado por su papá, pero le llevaba, que se tomara una foto conmigo, pues, sus hermanitos, y si era muy fan, de la música, del cachorro, entonces, me dijo, me gustaría hacerle un corrido, me gustaría, esto y esto, y esto, para mí fue difícil señores, porque era algo totalmente, diferente a lo que he hecho, pues, se trataba, de cuando escucharan el corrido, lo escucharan con gusto, y no, y no como, y no pisar callos, pues, no remover heridas, entonces, fue algo difícil, pero pues, espero que lo busquen, ya está en todas las plataformas digitales, con su compa Mario, el cachorro delgado, Spotify, Google Play, Apple Music, no sé hablar inglés, pero más o menos así, se entiende, como dirá uno en Culiacán, Spotify, pero ahí lo pueden buscar, se llama El Dani, creo que, tratamos de hacer como siempre, lo mejor que se pudo, la familia quedó muy contenta, espero que todos ustedes que, que me hagan el favor de, de adquirirlo, también les, les guste, y como un, un homenaje, y un bonito recuerdo, para la familia, del compa, de mi compita, el Dani, escúchenlo, búsquenlo por ahí, para que, para que lo escuchen, suscríbanse al canal, este, de donde estamos haciendo los podcasts, desde Madel, el canal se llama Madel Music TV, suscríbanse, y eso que no me he tomado ni un tequila, suscríbanse por favor, también, si me hacen favor de una vez, de suscribirse a mi canal, oficial, que se llama Mario el Cachorro Delgado, porque, de aquí estamos subiendo las actividades, cuando grabamos, cuando lo de los podcasts, pero de allá, del canal mío, subo la música, la música fiel, y ya la música terminadita, pues lo que son los lanzamientos, me explico, entonces, suscríbanse también al, al canal ese, Mario el Cachorro Delgado, oficial, en YouTube, y pues ahí van a estar escuchando los, los lanzamientos, la música, y aquí el cotorreo, suscríbanse los dos, vamos pronto, en octubre, vamos a estar con nuestra raza, de Modesto California, todas las razas que tenemos, en Modesto California, raza Michoacán, raza de Jalisco, raza de Sinaloa, raza de Guerrero, por ahí los voy a ver, en el rancho, las colonias, de Modesto California, el día 7 de octubre, señores, no se les olvide, ahí los quiero ver, para saludarlos, estrechar su mano, tomarme un trago con ustedes, y cantarles la canción, o el corrido, que más les guste, de su compa Mario, el cachorro delgado, entonces yo me despido, señores, yo creo que, quedó más o menos el podcast, va a quedar arribita, de los 20 minutos, no me gusta hacerlos tan largos, porque, yo pienso que cuando, cuando tenga invitados, entonces si lo hacemos, un poquito más largo, cuando tenga más que platicar, con la, con la persona, más que saber de, de la persona, pero ahorita, para contarles mis anécdotas, en caliente lo hago, señores, les mando un abrazo, con todo mi cariño, ya saben que estamos, siempre a la orden, su compa Mario, el cachorro delgado, suscríbanse, al canal, este canal de, Madel Music TV, y también, a mi canal, personal, oficial, Mario, el cachorro delgado, ahí estamos, siempre a la orden, y también,